Alcanzar la fama y el éxito como integrante de un videoblog es el sueño de muchas adolescentes, pero en ocasiones el precio que se tiene que pagar es muy alto. En algunos casos, no solo se sacrifica la vida personal por cumplir con interminables compromisos de trabajo, sino que incluso se rumora que existen conflictos de maltrato, explotación y favoritismo que hacen de esta experiencia una verdadera pesadilla para algunas de sus integrantes. Yo soy Teo, de Pepe y Teo. Y estas son las historias engarzadas de Pepe y Teo. Su ascenso a la fama y todo lo que sucedió abajo y detrás del escenario. Bienvenidos. Esto de ser youtuber es muy cansado. La verdad, la gente de repente cree que es como solo risas, diversión. Sorpresivamente, la semana pasada, Pepe anunció que se va. Estoy con psicólogos, psiquiatras. Hola, bebés. Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Finally, I'm back, the bad bitches, bad bitches, yes, mama. Amiga, ¿cómo estás? Amiga, tanto te fuiste que se olvidó que tengo que usar earphones cuando te vienes a los videos. ¿Cuánta paz teníamos en este canal, muchachos? Le tienen que bajar algo. Le tienen que bajar algo. Sí, porque se ponen sus audífonos. ¡Ah! ¡Miche vieja ruidosa que se vuelva a ir, mira! Usted tal vez diga, ¡ay, qué rejuvenicida, qué fresca! Pero bueno, ahorita les voy a contar. Hoy, ¿qué vamos a hacer, amiga? ¿Qué pasó? No sé, tú dime, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? Ahorita nos vas a dar explicaciones a la gente. ¿Les gustó el intro? ¿Les gustó estafada? Está bonito, quedó muy bonito. Qué bárbaro. El día de hoy, amiguita, ya que regresaste para acá, nos dimos a la tarea en el centro de investigaciones, Pepito, de hacer una encuesta y hacer una serie de preguntas en Twitter para que la gente mandara sus preguntas hacia ti. Todo lo que quisieran saber en un gustado segmento de este canal que se llama Pregúntalea. Amigas, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y por eso es que dijimos, pues hay que hacerles, hay que hacerles ahí su... Hay que contestarles, ¿no? Hay que contestarles sus preguntas. Ustedes saben que este es un canal honesto, entonces yo no tengo pasos. Bueno, ahorita vamos a ver. Sí, ya te tomaste tu paso de dos semanas. Amiga, estoy lista. ¿Estás lista para la primera pregunta? Fija, vamos a comenzar con una pregunta justo que va acerca del tema. Pero dice David Moreno, ¿estás pensando en dejar YouTube definitivamente? Fue algo que cruzó mi mente, sí cruzó mi mente en algún momento de este viaje, viaje espiritual que me gustaría llamarle. De este viaje al dentista. ¡Ay, sí, sí, dentista! Rafa Mora, vayan con él. Me hice unos cambitos, ahorita vamos a ir poco a poco hablando de ellos. Ya salió mi dentista. Vayan con él, está ahí Félix Cuevas, divino. Vayan a mi Facebook, ahí está toda su información. Abajo también. Ahí ustedes dicen Pepe y Teo, les hacen un descuento. Ustedes ya saben. Sí lo pensé porque estaba yo ya muy cansado, amigas. Y yo sé que ustedes a veces creen que todas somos Yuya y todas somos ganadoras como siempre. Pero pues sí es mucho desgaste a veces y yo sí dije, ay, no lo sé, no lo sé. Pero luego recordé que también como que nuestro canal es como, tiene un fin muy bueno, que es un fin común muy padre. Les permite ser eso que quieren ser. Entonces dije, no puedo. No puedo, amiga. Alguien tiene que ser Jesucristo en esta vida, amiga. Ese voy a ser yo. Y humilde también como Jesús. Claro que sí, por supuesto. A los 33 la matamos, chicos. Siguiente pregunta dice, haters, hoy Betisabe, ¿extrañabas hacer videos o te gustó más el retiro? Pues fíjate que sabes que extrañé. Extrañé como de repente dije, ay, salieron cosas que me hubiera gustado platicar en el Pepe y te opina. Ese sí dije yo, ay. Pero no, estuvo bien, o sea, estuvo bien también. O sea, no lo extrañé del todo, pero sí era como me hubiera gustado platicarles de tal o de tal o de tal. Dice José Manuel Quintana, pregúntale a Pepe, gorda, ¿por qué nos dejaste todo este tiempo? ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en varias entrevistas, o sea, sí, sí estaba yo muy cansado. O sea, yo ahorita en este tiempo, pues ya me dio chance de relajarme, de encontrarme más joven, más bella, más fresca. Pero la verdad es que sí estaba yo muy cansado. Chija, nada más se cortó el cabello. Estaba yo muy cansado, de veras, ya no me sentía chistoso, no me sentía divertido en los videos. Y hubo, hubieron varios videos que estaba yo con mi amiga, así de que ya, prendíamos la cámara y yo así de... Dice Juan Carlos Correa, si te llegaras a dejar el canal, ¿con quién te gustaría que te siguiera? Pues que siguiera con su propio camino. Mira, le mando el beso, le mando la bendición y le digo, mira gorda, ahora sí ya estoy. No, este, ¿con quién? Yo creo que a ti te gusta mucho hacer mancuerna con Quique. Sí, sí, me gusta mucho, me cae muy bien, es que somos muy justo... Yo creo que te gustaríamos mucho que te contrataran allá. Ya le dije. Andamos en pláticas, andamos en pláticas. Miren, escándalos ya están llenas, pero tiene más páginas directo. Tiene como 550 páginas, y una de esas se encajo perfecto, mi amor, porque tú si estás viendo este video, allá me... Amigas, no, ya ni pónganle un tweet. Quique Galdero, no seas culera, contrata a César Teo. Ya me conocen, ya tengo seguidores, ¿qué más quieres? Cuida, chapeadora. Bien guapo que es, pero nadie lo sigue. Pero... Fíjate nada más. La verdad, o sea, no es lo que pasa. La única es que nos hemos ganado. Pero a ti te gustaría verme ahí en el YouTube con Quique. No. No. O sea, ya después póstuma, o sea, ya que te mueras. Ya me morí. O sea, si ya estarías muertes del cielo, dices... Ya me morí y me gustaría que mi legado fuera una estatua. ¿Crees que en algún momento se filtren tus nudes o las de Charly? Y si es así, ¿cómo te sentirías? Las mías no, Yaud. Ya les había dicho que no tengo. Sí, pero la gente no pone atención. Uso las de un amigo, Antón, Antón Robles. Un saludo, un besote. Y de Charly, tampoco más... Ah, no, sí, él sí manda, él sí manda, él sí manda. Las de Charly sí podrían salir. Y creo que a Charly no le importa, entonces a él no le importa. ¿Tú cómo te sentirías también? No, no habría como... O sea, yo diría... Ya te la sacaron. Ya maliste, verga, puto. En PP, ¿qué opinas? Te las van a comentar. Que en una de esas... ¿Te acuerdas? Cuando estemos así en picada, en picada, en picada, yo las voy a sacar. O sea, usted no se preocupe, yo genero mi propio escándalo, usted ya sabe. Gorda, ¿qué les dirías a todas esas liosas que comentaron que exageraste con esto de tu retiro? ¿Cuál fue la verdadera razón? O sea, yo entiendo que puedan ver como de algún modo que fue como una exageración. ¿Qué pasó? O que decían así como de... Ah, esta vieja nada más quiere llamar la atención y así. Pero en verdad, en verdad necesitaba tiempo, ¿saben? O sea, y esto es algo que yo les puedo decir a todos ustedes. Si tienen trabajo, Godin, o a veces de la misma familia, o de su pareja, o así. O sea, está bien darse un break, ¿sabes? Porque a veces sí te sientes como muy abrumado por todo. Así de que, ah, el trabajo. A veces sí, la vida se nos llena un poquito de muchas cosas. Yo sí recomiendo que se den un break, ¿sabes? O sea, como un break real para tomar un respiro, darse una manita de gato. Como muchos de allá en casita, sus papás se dieron un break. Nada más que ya no regresaron. No, sí es bueno. Y a los que decían que era exageración. Pues no, la verdad es que no. O sea, y me podría volver a tomar las vacaciones que tenga que tomarme, hijas. Porque yo soy aquí, Pepe de Pepe y tengo amigas, en su vida, en sus casas y en sus canales. Hagan lo que se les hinche el huevo aquí. Yo hago lo que yo quiera y ella hace lo que ella quiere. Entonces, pues, así es esto, amiguita. Ay, amiga, qué bien. Vengo muy, vengo muy perraza, hijas. The bad bitches, bad bitches. Es que me ocurre una pregunta de bien buena, amigas. Pero me la voy a dejar un poquito más adelante. Ay, hazla de una vez. De pregunta de Pepe y Teo. Amigas, si tuvieras que cerrarle el canal a alguno de los que hemos colaborado. ¿A quién se los quedaría? ¿Alguno de los que hemos colaborado? Están en la terna Tres Pacos, Paco del Mazo, Mario Pineda. Mira, yo acabo de regresar. Yo acabo de regresar. Mira, Raúl, que ya me vuelva a ir. ¿Tú quieres que ya me vuelva a ir? Esta vieja ya quiere canal, ella sola. Esta canal ya quiere canal. Ahora tú regresaste en bala. Ella, ella quiere canal ya sola. Yo creo que a varios. A varios, a varios. La verdad es que a varios y... A varios, a varios. Así nomás por dejar, dinos unos tres. Por ejemplo. Bueno, digamos que de todos los que hemos colaborado, como el 70% se los cero. Y que ustedes hagan las matemáticas en casita. Miren, yo les cerraría el canal. Yo creo que sí. A todos, a todos los que hemos hecho colaboración. Son una bola de malagradecidos, amiga. Hay un besote a mi Wabi, pero sí. No, no, ese es mi madre. Pablito, precioso. Ay, no, eres la voz. Esta vieja me quiere arruinar. Juli, te amamos. No, no, no. Regina y Camila y Camila. No, no. No, no. Hayuri. No, no, basta. No voy a jugar este juego de agresiones. Mi retiro espiritual me cambió la vida. Basta. Hace dos minutos. Malvada vengo. The bad bitch is bad. The bad bitch is bad. The bad bitch is gone. Sorry. Dice, tan loving you, Demi, para ya no ponerte en jaque, amiga. Una sección que hayas querido implementar en el canal, pero Teo no haya estado de acuerdo. Pues no, así como sección no, pero luego como que yo digo, hay que hacer esto y así, así, así. Y la mujer no me ve ni un dedo y ya no se hace nada. Entonces, pues no se hace nada. Es mi manera de decir, no me encanta tu idea. Entonces, cuando me gusta, mira hasta me pongo. Ay, ella va y pregunta, ¿a dónde tengo que llegar a la entrevista? Pero cuando digo, oye, se me ocurría un tal... Mal. Ahí me cuentas cómo va. Dice, San Banana, ¿te gustaría dedicar algunas palabras a aquellas personas que te criticaron por cierta entrevista? Ay, sí, que vayan y chinguen a su puta madre, hijas. Estoy súper bien, estoy súper relajada. Me van a poner así, esa vieja ya está loca. Sí, sí, sí. Ahí está. Cintia no dice, sin hipocresías. ¿Crees que César manejaba bien el canal solo? Qué perra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Cintia? Y amiga Cintia, para Cintia, ya hay que al ditai. Para ya yo irme. Para ya empezar a hacer arreglos a mí. Cuéntanos. Para ya irme con mi guinea galear. Cuéntanos. Yo creo que los Pepe y Teopina estuvieron muy bien. Pero hasta aquí me repito. No, 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 no. Y en el otro, siento que era como de, como de, como de, como nada más, o sea, pregunta y pregunta y, ¿sabes? Y era como de, así, la creatividad. O sea, yo dije, este es el momento para que mi amiga explote y muestre todo lo que tiene para usted. Y dije, o sea, nada más, pregunta y, bro, ya nada más. Eh, Pepe, Pepe, Teopina, quiero saber con quiénes youtubers sean LGBT o no. ¿A quiénes no soportas y por qué? ¿A quiénes no soporto? Dinos, dinos tres. No soporto. Ponnos tres, así que digas, no soporto a este youtuber. ¿Dice ahí que ponga tres? No, yo estoy diciendo, o sea, ¿quieres decir más? O sea, yo no sé para ponerte un límite porque seguramente... Ah, setenta y siete. Y dije, mira, no soporto... Ah, the bad bitch is bad. Es que ustedes me quieren poner en problemas. Es que saben cuál es el problema. Es que esta vieja solita, mira, va a Twitter y pone, the bad bitch is bad. Es que no, miren, 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 no, es que saben que, es que no se vale. Una debería de poder expresarse tal cual sin querer quedar bien con los demás. Pero como a las demás me las encuentro y cuando me las encuentro me reclaman, o sea, ahí es cuando yo digo, entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? Y me reclaman tomadas, me reclaman así, en las peores condiciones, no saben ni lo que dicen, entonces yo digo, pues es que ¿por qué tanto ataque? ¿sabes? Es verdad. Entonces es cuando yo digo, mira, no, ¿sabes qué? Bendiciones, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? Que a quienes no soportas y por qué. No soporto a... LGBT o no, eh, o sea, puede ser como de cualquier lugar del mundo, así de repente puedes decir... O una youtuber coreana que me... O sea, no soporto a... Con la que me peleé recientemente en el Twitter, sí lo voy a decir. Miren, yo me molesté porque a mí no se me hace justo que si uno está aquí, atrás de una cámara, es porque uno solo se pone. Y ya se los he dicho muchas veces, cuando uno está aquí, es porque uno se va a ir a tomar fotos con cada uno de ustedes. Pues no me parece para nada que esas personas no quieran tomarse fotos, o que esa persona no quiera tomarse fotos con la gente, o se autoprivatice, ¿sabes? O sea, se encuentra ya formas de no tomarse fotos con la gente, ponerse en un pedestal, se ponga ajá ella en un pedestal automáticamente, cuando justo pidió apoyo para un proyecto que ya tenía. Eso no lo encuentro válido, ¿sabes? Porque estamos aquí, no somos nadie, somos youtubers como... O sea, porque grabamos una cámara y nos ven ustedes, pero somos igual que ustedes. Si ustedes nos ven, ustedes tienen todo el derecho de tomarse una foto con nosotros. Eso no me gusta. Y por ejemplo, veo que cualquier otro tipo de personas puede hacer chistes de cualquier otro tipo de personas también del medio, pero resulta ser que las de YouTube siempre se enojan y siempre se emputan y siempre se sienten mal. Entonces no se vale. Ay, amiga, qué contundente, qué bárbara, qué bonito. Ya no te voy a preguntar nada acerca del drama que tuviste en Twitter con este cierto youtuber. Esa es. Porque ya lo explicaste y esa es. No me gusta, no me parece. Dice Gordiyuk, se llama en Twitter, ¿Ya se acabó tu drama? ¿Nos extrañaste? ¿Qué piensas de Yuri? ¿Qué iba a decir? ¿Qué piensas de Yuya? ¿Ya sabes? Y yo, muchas preguntas diferentes. Es que mi drama era que no había descansado. Es como cuando usted no duerme bien, te anda de malas. Lo mismo, lo mismo. Llevaba un mes y medio sin dormir, amiga. ¿Los extrañaste? ¿Los extrañé? ¿A la gente ahí en casita? A los que son preciosos, sí. A los que vienen nada más por joder, no. Pero a los que son preciosos y que sí extrañaban esta parte como de güey, no, me identifico contigo, no me hagas esto, porque en verdad me hace sentir como que te perdí. Y toda esa onda. A esas personas sí, y saben que siempre los leía en Snapchat. ¿Y la última cuáles eran? ¿Qué opinas de Yuri? Que es una señora con un talento increíble. Claro. Y con un pelo muy bonito. Muy, muy. Y para su edad un cuerpo muy bonito. Sí. Claro, está más flaca que yo. Sí, claro. Sí, se ve muy bien la verdad, señora. Ahora sí, cada vez que te digan cosas en las redes, si te sientas mal por X motivos, ¿te vas a ir? No, que muy empe... Ya sabía que iban a estar bien perras y tal. Pero miren, está bien porque yo aguanto, Vara, porque yo también soy muy así. No, 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 no es como que me vaya a ir cada vez que diga, ay, que llore. O sea, es que verdaderamente estaba yo muy cansado. Estaba muy cansada, amigas. Y como estaba yo muy cansada, todo me dolía, todo me causaba estrés. Achaques de la edad. Y ajá, y también uno va creciendo, y conforme va creciendo, bueno, así, dramas, estreses, me peleaba yo también en Twitter con cada ratito. No, 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 o sea, cualquier cosa, amigas, cualquier cosa. Dice Pau, ¿qué te hiciste, hijo de la chingada? Gracias. Hola, ¿cómo estás, Pau? Fíjate que, como ya les comenté, yo estaba extremadamente cansada. Y ya después de unas dos, tres semanas que ya había yo tomado mi vacación, mi merecida vacación, oigan, cinco años de trabajar en chinga, cabronas. Y entonces me dije, ya estoy lista, ya estoy descansada. Y me vi al espejo y me seguía viendo bien cansada. Entonces le dije a un amiguito, oye, amiguito, tu doctor pone Botox. Y entonces me dijo, sí. Y le dije, ¿me pones una cita? Y le dije, sí. Y, amigas, tengo Botox. Miren, ya no puedo, vean, o sea, aquí, mira, haz, haz, haz esto. A uno le salen aquí, pues, líneas. Ahora, vean, yo, ya no me van a salir. Esto es lo máximo que puedo levantar las cejas. Y no hay nada, amigas. Y luego, también, o sea, la patita de gallo, mira, o sea, así de que ríete. O sea, es normal, es normal, así. Vean yo. Eso es lo más fuerte que estoy haciéndolo y estoy apretando los ojos, cabrón. O sea, no hay nada, amigas. Nada, nada rejuvenecida. Me hicieron ahí un facial riquísimo. Me revivieron la célula muerta, amiga. Ahí el colágeno vivo. Ay, también me inyecté ácido hialurónico aquí. Me rellené unas arruguitas. Ya me iba a quitar las de bichata, amiga, pero me dije, no, no es tiempo. Me iba yo a ir a hacer una lipo con otra compañerita que tengo por allá. Pero no me dio el coraje y me dio más miedo que ganas. Entonces, me dije, no. Y también me iba a tardar yo más en regresar si me hacía la lipo, amiga, porque son como tres semanas o dos meses de... Pregúntate hoy, Pepi y Teo. De repercusión. ¿Qué le dices a todas esas personas que dijiste que eran unas inventadas por operarse tan jóvenes y que ahora caíste de nuevo en su lugar? En eso. En eso. Fíjate. Más rápido que hay un hablador que un poco jovices. Qué bojo, amiga, fíjate que sí. Mi tema ahí es que el doctor con el que van las está dejando bien raras. Yo, mi doctor, nada más me está haciendo cositas para que... O sea, yo voy a seguir con mi misma cara fea, pero fresca. O sea, esta cara que usted ve es la misma de siempre, pero más fresca. Ya me dio que si cremitas para mis ojeras. Y yo creo que está bien el querer ser la mejor versión de ti mismo y como tú creas que estás, ya sabes. Pero cabe mencionar que yo siempre he estado a favor de las operaciones, así como... En el cuerpecito. También si quieren saber más de mi doctor, de dónde es, a dónde voy, así, vayan a Facebook. Ahí les puse, les voy a poner un video de cómo fue mi tratamiento. Y van a ver ahí como todo mi refresquedad. Wow, wow, wow. He quedado, vean, vean, vean cómo he quedado. O sea, así cuando mi amiga regresó le dije, mira, vientame uno de los que no se ha operado del otro canal, del de enfrente, y vete tú ya con ellos. Es que allá ya están todas operadas, no hay ninguno de ellas. Pero ya vas, mira, poco a poquito. Pero es que con mi doctor, es, es, todo es como, o sea, el, el, el botox es como una toxina natural, el, 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 la toxina butulínica. Esa es como una toxina natural que tu cuerpo hace. Y el ácido hialónico también. Pero el tema es que, o sea, el otro, o sea, yo siento que el otro doctor como que les hace la cara como él la tiene, ¿sabes? Y mi doctor les juro, o sea, en el video que van a ver, su cara está como él y solo se ve extremadamente cuidada. Y eso es lo que yo quiero, o sea, tener, o sea, empezar a cuidarme bien, yo de mí, o sea, ya me estoy haciendo mis dientes, ya me estoy haciendo mi carita, ¿sabes? O sea, como, como eso, como ser una persona cuidada y verme al cien, to diez por ciento de mí misma, amigas. Al cien, to diez. No lo veías venir, no lo veías venir. Pues, ¿por qué ibas a decir al cien por ciento también tú tu cabeza? No, diez por ciento. No, 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 déjame le subo tanto. Te parezco, te veo guapa. Tu cuarenta. ¿Qué te dolería más que te hiciera, Charlie, que te engañara con un hombre o con una mujer? No, con ningún hombre. No, no me dolería nada. ¿Así que nada? Así que de repente, así. No, si lo hace, no me, no me, no me dolería. O sea, me dolería que no me haya dicho antes, ¿sabes? Ah, por eso. Me dolería que de repente es como de... De la nada llega y te dice ya estoy enamorada de alguien más. Ajá, y esto lleva pasando desde hace siete años. Yo diría, ay, no. No, no, no. Mira, aquí tengo yo un arma. Porque se te dijo desde un inicio que en cuanto sucediera algo tú me tenías que venir a decir. Y como no me dijiste, ni ella ni yo. The baddest bitch is back, bitches. Sí, estás bien loca, amiga. La verdad es que me halla... Amiga, ¿tú has dicho que le ibas a ir a cortar el pene a tu hombre? Sí, claro, se lo he dicho. Pero pues ahí está el miedo y ya nada más con eso me va. O sea, ya cuando lo haga pues obviamente lo va a cortar el pene. Ah, pero yo tampoco tengo un arma en la casa. Aquí es muy difícil como seguir adelante. Mira, yo ya no sé. Después de tu introspección, o sea, después de tantas horas, ya no sé si aquí guardaste un algo. Yo mira... Y tú mira, yo me voy con cuidado. Yo dice, Anet, doctorio, ¿te gustaría hacer un canado usted solo tú frente a la cámara? No. También había teorías como de eso, ¿no? Tú nunca pasó por tu mente así como de... No, yo dije, pues si se va, pues que se vaya. Igual, mira, yo ya desapegada. Le mando el beso, que le vaya perfecto. Nada más que me preste la cámara que no sea culera. Y al Charlie. Y al... Ah, pues también. Pues es que ahí más dije, pues igual ya sea un poquito más complicado. Y por qué tal se lo vaya a quedar él porque pues están casadas, ¿no? Una la contrato, pero no hice contrato. Pues igual ahí me invento un algo, ¿no? Pero sí, dije, pues no pasa nada. No, no, no me gustaría. No, o sea, la verdad es que... O sea, no es que no me gustaría, pero no... Nunca lo he hecho. La verdad es que... Por ejemplo, cuando vi el primer video tuyo, yo dije, ay, sí, ¿qué hubiera hecho yo? Nunca... Es que justo lo que dices al principio, como de, nunca hemos hecho un video solos. O sea, como estos youtubers que son ellos solos. Con su... Con su yo nada más, ya sabes. O sea, tú y yo siempre hemos ido a una plática, entonces era como de, sí, ¿qué haría yo? ¿Sabes? O sea, que creo que les platicaría así como de, pues nada. Ay, pero a una la viene a criticar por hacer dos videos de preguntas, esta vieja. Era el momento de la creatividad. Era el momento. Y está bien decir, yo me pondría a platicar con usted. Pero no, o sea, es lo mismo, fíjate, te voy a aventar el agua, te voy a aventar el agua. A lo que iba era que dije, bueno, tal vez hay algo ahí que no, que no he podido, o sea, ¿sabes? Que no permitía yo que saliera, no, salió nada. Es cierto, programa. Ahora teatro musical. A mí te vas a ir de un medio que se está muriendo a otro que ya se murió. De verdad te vas a querer, pero bueno, mira. Sandoval Luis dice, ¿qué probabilidad hay de que Vodoproducción, maneje Pepeiteo y se agujita a nivel internacional? Miren, amigas, yo no quiero adelantar cosas, ni mucho menos, pero hay temas de los que no se pueden hablar todavía por temas de contrato, entonces... Yo de ahí nada más les puedo adelantar que yo a Ari Boroboy lo tengo guardado en WhatsApp como jefe. Ahí se los dejo. A mí Regina la tengo como Regina, a Carlita como Carlita. Qué raro. A Leonora como Leonora. A Carlita la tengo guardada como mejor amiga. Y ella te tiene bloqueado. Con razón y contestas. Dice Milu, si pudieras ser Teo por un día, ¿qué es lo primero que harías? Ay, no. Don't be mean. I won't say it, girl. I won't say it. I won't say it, girl. Es mi hipocresía. I won't say it. No, ahí no pusieron el hashtag. Es mi hipocresía, amiga. The bad bitch is bad. 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 Échate a las yonas. Y a Teo, Pepe y Teo. Y a todos los demás con los que gustan. Ya de una vez. Y a toda LGBT. Quédate sola. Sola. Ya le cerraste el canal a la novia. Amiga, por favor, adelante. ¿Qué no haría, amiga? Que si Jim, que si saliera a caminar. Tantas cosas, amigas. Tantas, tantas cosas. Tantas, tantas cosas. Algo bueno, amiga, que pueda sacar de ser Teo, Pepe y Teo por un día. No, no, espérate. Es que, ay, pienso hasta para las preguntas normales. Pero ustedes, no, no. Tiempo. Yo siempre pienso. Yo siempre me tomo un rato pensando. Próximamente la Miki y yo canalando esto. Ya lo voy a ver. No, no. Es enmascarando a Pepe. Yo siempre me tomo un momento para pensar. No, pues dices que tu gran corazón. ¿Qué querías con mi gran corazón, amiga? Amar, amar. ¿A quién? ¿A quién? A la gente. Sí, crees. Después de este video, miras solo. Lady Tincha dice, gracias a ti, superé muchos pedos emocionales. Me sentí un poco decepcionada con tu salida. ¿Algún consejo? Ya sé. También entiendo a esas personas que sí decían, ¿por qué hace esto y así? Porque es que, miren, yo soy muy pragmático. O sea, en mi vida yo necesito estar bien yo conmigo mismo. Y si no estoy yo bien conmigo mismo, o sea, craqueo durísimo en todos los aspectos de mi vida. Y creo que así somos muchos. Pero a veces el ciclo sin fin no nos deja como darnos, tomarnos un tiempo para reflexionar. Entonces, para los que se sentían igual de decepcionados porque me fui tantito y así, pues... Pues no lo estén, ya estoy aquí otra vez, bebés. No pasa nada. Y probablemente me vuelva a ir como por octubre. Pero todo bien, bebés. Todo bien. Ahí dejas encargado a alguien en el canal que sí lo haga bien. No más, para que no estés ahí decepcionada. Como Lady Tincha. Exactamente, sí. Es el consejo. ¿Cómo habrías comunicado el que no ibas a regresar a Pepe y Teo si no hubieses regresado a Pepe y Teo? ¿Cuál hubiera sido el método de comunicación? No, yo creo que hubiera... Sí, la que vigorra. Sí, yo creo que hubiera mandado como un comunicado de prensa, ¿no? O sea, como de... Hola, Pepe y Pepe y Teo. Ya no va a estar en Pepe y Teo para toda la vida. ¿Cómo lo hubieras hecho a la gente? ¿A través de un video? A través de un video ya más formal. Sí, 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 sí. Es que en aquel video, o sea, yo nada más les dije... Ay, voy a estar un ratito afuera y así. Pero luego como que hubo mucho ruido y todos no entendían y así y... Pero ahí, o sea, se supone que tenía que ser chistoso y ya luego muchos de ustedes estaban sufriendo y entonces ya dijimos ¡No! Y ya luego nosotros sacamos chiste de ahí porque siempre sacamos chistes de todo. Pues así, pero también creen que esto era como algo premeditado porque luego creen que era como algo para sacar... O sea, que tú y yo pensamos así de que lo organizamos y de que... Y hacemos esto y así y luego... Ah, sí, no, 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 no. Veraz y directa. Veraz y directa. No, si hubiera sido, si hubiéramos hecho más cosas, si hubiéramos sacado más jugo y es más, hasta nos hubiéramos inventado una pelea o nos hubiéramos inventado un... Imagínate. Algo salió mal y entonces pepeiteo y entonces se hace más drama y entonces hubiéramos aprovechado y entonces yo si hubiera dicho, mira, pues haz tus videos tú aparte, yo mis videos nos aventamos cada quien en cada video y entonces así la gente hace como más... Eso hubiera sido una buena estrategia de mercado para... Porque el mercado lo gastó. ¿Por qué? Para que esto fuera como... ¡No, no, no! No lo acabamos, pero era un proceso real a mí que estabas viviendo que te estábamos dando los seguidores y yo. Lo que ocurrió fue que regresé de Nueva York y luego, luego te vi a ti y te dije al día siguiente. Ya no puedo, ¿qué hacer? Te vi a ti y entonces pues ya acabas. Ya no puedo, no señor, no puedo. Y ya platicamos y ya me dijo, me comentó y dije, ah, ok, no pasa nada de nada. Y ya todo lo que sale en voz, producciones y ya, fast forward a este momento, ya regresó. Está aquí, albricias. Dice Yaril cuando te casas. Ay, viste que apenas estábamos platicando ayer que a Charlie le encanta molestarme, que me... O sea, yo nunca a mí nada me da pena ni nada, ¿no? Y entonces cuando vamos a un restaurante y entonces de repente estamos ahí, él como que está así de que realmente se baja de la silla y se hinca y como que me va a pedir matrimonio. Y yo lo primero que hago es como, porque todas las niñas es como de, ay no, ay no. Y a veces que salen ustedes creen que yo haría eso. Pero no, soy súper rara. Entonces como que digo, no, 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 no. Ya, Carlos, ya. Me voy, me voy. Y entonces me empiezo a parar. Y entonces él me empieza a seguir. Y entonces me empezamos a hacer un show en el restaurante. Pero a mí me empieza a dar mucha pena. Lo que creo que él va a hacer. No es show del restaurante, ¿sabes? Entonces no va a pasar nunca, gracias. Oye, y mira, para terminar, ¿qué te parece esta pregunta que dice Francisco? Hablando emocionalmente, ¿cómo estás en estos momentos? Ay, mira, justo Francisco. Sí, gente de paz. Por eso quería hablar con esta pregunta. Ya bien, es que de verdad estaba muy cansado. Yo sé que ustedes tal vez digan, no, ya lo dijo mil veces, pero no sé, es que ha sido un año muy pesado. Y muchas cosas que hacer, y aquí para allá, y mil proyectos, y proyectos que están ahí, y van a salir en agosto, pero ahí siguen, tardan las cosas, entonces... Ay, qué bueno, mira, perdón que te robo este momento, pero qué bueno que es lo de agosto, porque mucha gente está esperando la sorpresa de agosto, se está posponiendo. Pero no porque, o sea, es que esas cosas, así son, pero las cosas ya son muy grandes, amigas. Las cosas no dependen de uno. No va a ser un documental pedorro, ¿eh? No se preocupen, o sea... Ni se los vamos, ni les vamos a pedir dinero. No, gracias, pero es un tema... Es un tema fuerte. Que ya sale fuera de nosotros, entonces va a tomar más tiempo. Y hay muchísima gente involucrada. Sí. Entonces cuando hay muchísima gente involucrada, pues tarda. Sí, entre una persona el trabajo es complicado, lo imaginen todos, luego imagínate en siete que estamos ahí metidos. Pero viene la sorpresa más adelante, no les podemos decir nada de verdad, pero no es esta sorpresa de agosto. No te fuiste por esto, no. De hecho iba a salir eso en mayo, la primera vez. Pero luego ya nos dijeron que nos movieron en agosto, y luego ya estamos en agosto, y no estamos ni cerca de sacar esa perra. No, entonces... Seguimos trabajando duro. Vamos a seguir trabajando y ojalá, Dios quiera, que en junio del mes. Ya, yo ya les voy a decir junio 2019. Junio 2019, si se adelanta, yo les aviso. Pero el tour como producciones ya viene. Pero la gira par de reinas. Pero la gira par de reinas ya viene. Par de fotos ya viene. Vamos a estar por ahí como de que no. No, ya estoy muy bien. Hasta, oye, pregunta para ti. O sea, tú, ¿cómo me ves? ¿Cómo me sientes? Pues muy grosera, eh. Muy grosera, muy altanera. ¿Quién te crees? Con los brazos abiertos te recibe en este canal. Te cuido el culo por dos semanas en este canal. Y vienes aquí y dices, ay no, pues mira, medio le hizo. Mira, medio le salió. No, pues cuando estaba Gerudito, pues Gerudito. Lo hizo increíble, a mi Charlie precioso también. Pero, pues mira, sí, grosera y altanera, amiga. Pero mira, sabía que no ibas a regresar diferente. Yo nada más dije que esta vieja se va a ir a hacer su drama. Y va a regresarse una exactamente la misma. Vamos a salir de pelea con las mismas youtubers que siempre están muy peleadas. Y ya nada más. Entonces mira, todo bien, todo normal. Yo, mira, te sigo amando desde el día uno. Sabía que eras perra hasta el día de hoy. Entonces, pues es mi cruz. Aquí la traigo, aquí la traigo. Y pues ya es modo de frenar esto, amiga. No, pero. La amistad, el amor. Pero ya me ves viva. Ya cuento chistes. Ah, sí, ya. Muy groseros. Muy groseros. Muy dañinos. Reconsidera su actitud. Reconsidera, sí, porque ya ni su humor negro, amiga. No lo pensas. Eso ya es la gestión. Eso es el violentómetro, eh. Donald Trump, amiga. Tan lejos que te sientes, tan cerca que estás. Sí, no. No, no. Pero sí, más feliz. Más llena de la cara. Mocicona. No, pero. No, pero bien. Ay, me hiciste llorar. Qué bueno. Pero bienvenida. Es que con el botox no se ve, pero estoy llorando. De felicidad. Se me tapa el conducto, amigas, pero. Voy a empezar a salir por acá. No, pero es que ya ni, ya ni contaba ni un chiste. Sí, ya estaba bien apagada. Sí, ya había varios videos donde. Sí, no. Yo ya se los había, no me acuerdo si se los había dicho yo en algún video de los que hice solo. O en algún otro lugar. O se lo comentamos a alguien que nos entrevistó. O se lo dije a mi manuelo. O se lo dije a mi manuelo. O lo platiqué con mi mamá. Con mi mamá. Con el teléfono. O con Ari Boroboy. O con Goro Boy. 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 O se lo dije a mi jefe. Sí, o sea, mi jefe Ari. Pero sí había de repente momentos en, o sea, existieron videos que salieron en el canal. Que sí, o sea, que sí. Costaron trabajo. Costaron mucho trabajo. Y que a mí también ya me pesaba el, 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 decía, oye gorda, pues nos pusimos una hora y un día para grabar. Y llego y me dices que no, pero tampoco me dejas ir para regresar otro día. Este, porque lo tenemos que grabar ahorita. Pero pues estamos, no estamos funcionando, amiga. Sí, ya es cerrada, amiga. Pues sí, ahí me tienen amenazada con la pistola que dices que tienes. Que ya, que ya, que ya, 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 sí, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Que yo también sí sé cómo es la gente así. Y, por ejemplo, yo también cuando yo veía como, como estos meltdowns así de que, de whatever cuando le tocó a él. O de Ben Shortz o así, o sea, como de que, o sea, sí también llega en ti un, 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 es que ya quiero llorar. No se ve por el botox, pero ya estoy en una etapa emocional ahorita. No, pero, o sea, sí hay un, sí hay un momento en el que todo te abruma. Sí te empiezas a sentir ansiedad, como de ansiedad laboral en esto que es tan volátil y tan rápido que va. Entonces, o sea, eran muchas cosas, no nada más era lo de Yuri, eran muchísimas cosas y también mucho hate y, ay, no sé. Yuri fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí, Charly. ¡Yuranda! ¡Ya estamos hartas todas! ¡Ay, se hubiera acabado! ¿Cómo no se murió? ¡La cierta es un idiopóstumos ya! ¡Nos vamos para arriba, Charly! ¡Ay, mira, pues ya estamos aquí! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Qué emocionados estamos, Charly y yo! En todo YouTube LGBT México. O sea, están ya escuillados. Están así, atrás de una almohadita, así como de... ¡Ay, no! Ya tienes más gente que te va a aventar botellas de cerveza en el vaso. Y seguimos aumentando la lista. ¡Qué barba, barba! ¡Yo estoy lista! No te sorprendas cuando un día sin que ahorita alguien te dio un vasito con la mamá, amiga. ¡No, no! ¡No, no es por eso! Dije, no, ahorita, pero todo bien. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida de regreso a casa, amiga! ¡Lo hiciste perfecto! ¡Ay, no! ¡Ya no es desmintiente! ¡No, ya estas palabras! ¡Oye, es que esta gente nos quiere destruir, amiga! ¡Ciérralo! ¡Con un yo soy lo que dice que nos amamos! ¡Bes, pues ya estamos aquí otra vez! ¡Sí, pues recuerden que yo soy Pepe! ¡Y yo soy Teo! ¡Y recuerden que tengo brackets y les amamos! ¡No, no, no! ¡Yo soy Pepe! Gracias por ver el video.